Que siga tocando la tambora y al son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toque la tambora, la chacalosa, mi vida loca también El finaloense me lo voy a zapatear, pero que toque mi banda la carnaval No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar, olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados, así es como quiero andar Y con blusas esgotadas las cubizo y enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca No soy monedita de oro y me vale que no me quieran No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar, olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados, así es como quiero andar Y con blusas esgotadas las cubizo y enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca ¿Y qué esperaban? ¿Petróleo? Porque soy como soy y me critican Si a mi modo yo vivo mi vida Si no saben lo que estoy sintiendo Si no saben lo que traigo dentro ¿Qué me pueden venir a decir? Yo soy piedra que por el camino Está buscando tan solo un destino Y las veces que me he tropezado Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué soy y como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y separe en donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida En tu ojo primero la diga Tú que a mí te presumes de santo Compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida De la tuya y deje en paz la mía Tanta tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Y quieren hacer leña Y quieren hacer leña Del árbol caído Pero aquí toparon con tronco Don Pedro Rivera Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué soy y como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y separe en donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida En tu ojo primero la diga Tú que a mí te presumes de santo Compro tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida De la tuya y deje en paz la mía Tanta tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia